En un 110% están sobrepobladas las cárceles del país, situación que obligará al gobierno a indultar a más de mil internos antes de finalizar diciembre de este año, por una razón humanitaria y por otro, para descongestionar los 29 centros penales. La intención primero es apoyarlos, porque son personas que no tienen recursos económicos para ello, en primer lugar. En segundo lugar, es cumplir con los compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos humanos. Y tercero, tiene como finalidad descongestionar el alto hacinamiento que tenemos hasta estos momentos en los centros penitenciarios. La población penitenciaria es de 16.005 internos, pero debido al crecimiento, además de la granja penal del Porvenir en Francisco Morazán, se inaugurarán otras tres más, en Cortés, Santa Bárbara y El Paraíso, que albergarán a más de 6.000 reclusos. De igual manera, se supo que de los 443 millones de lempiras asignados al Instituto Penitenciario Nacional, se ampliará en unos 800 millones más el presupuesto, luego que se destinen unos 200 millones de la tasa de seguridad. Por ahora, está la atención centrada en las personas indultadas que serán evaluadas mediante un equipo técnico. El gobierno de la República ha destinado cierta cantidad de dinero para conformar una comisión interinstitucional que tenga como propósito poner en libertad desde el mes de septiembre al mes de diciembre una cantidad de unas mil personas que están en el proceso de preliberación de la tercera edad por enfermedades. Para Telenoticias, desde Tegucigalpa, Erick Pineda en cámara, Marvin López Uchini, les hemos informado.